Buenos días, voy a enseñarles hoy cómo desarrollar código Java para hacer un script, para automatizar una operación que consiste en generar una cuadrícula bien proporcionada en Adobe Illustrator, pero el código lo voy a generar desde Excel. Bien, en este caso voy a mostrar cuál es el efecto, esto va a ser muy breve porque no tengo mucho tiempo, tengo que ir a trabajar, entonces voy a mostrar el efecto, acá estoy en Adobe Illustrator, y lo que voy a hacer es, lo voy a mostrar de esta manera generando una nueva capa, y voy a generar una nueva capa, voy a bloquear la que tengo actualmente y voy a trabajar sobre mi capa nueva. Entonces, en este sector acá donde están las coordenadas 0,0, voy a tomar un script que he pirateado, que se llama paralelas horizontales, y vean ustedes cuando yo lo activo, me genera unas líneas paralelas, bastante interesantes, cada una de ellas es un vector como sabemos, y ahora voy a hacer la misma operación, voy a activar el script, y voy a hacer las líneas verticales, solo con un clic, y ahora tengo yo acá mi cuadrícula, la cual voy a tomar de esta manera, lo voy a agrupar como un objeto, y luego lo voy a mandar al centro del documento, y acá tengo mi cuadrícula, cuando hago esta operación, el objeto está agrupado, y lo voy a escalar, lo voy a escalar a un 400%, entonces mi cuadrícula ahora va a quedar de esta forma, y acá tengo mis archivos, mis scripts, y voy a mostrar pues uno de ellos, lo voy a editar, es un archivo texto, editable en notepad, y yo he pirateado la primera parte, este chico lo que hacía era dibujar líneas tangentes, bueno, etcétera, etcétera, y la primera parte consiste en esto que yo les estoy colocando acá, que no me interesa, bueno, lo desarrolló este elemento, es por default, en todos los scripts de Java, y luego tengo acá, las líneas, cada una de estas, va a ser el contenedor de una línea, las líneas hay que generarlas, de cierta forma, y cada línea tiene un nombre, y sobre cada línea hay que ubicar dos puntos, el punto 1, y el punto 2, pero el problema es que para hacer este tipo de operaciones, yo necesito hacer 11 líneas, me encontraba con el problema de que no sabía cómo, y no sé todavía cómo hacer un array, es decir, un arreglo unidimensional con estos objetos, es decir, esto lo acabo de aprender hace un par de días, entonces yo, en lugar de hacer un loop, es decir, en hacer un ciclo repetitivo, decidí hacer la rutina para cada una de las líneas. Bueno, la gente subestima Excel como un generador de soluciones de problemas, Excel puede hacer muchas cosas, puede hacer gráficas, puede leer archivos CSV, puede hacer infinidad de cosas, bueno, yo lo uso para hacer operaciones que son masivas, y tengo una cantidad enorme de aplicaciones hechas o contenidas en Excel, obviamente que las puedo portear a muchos otros productos en caso de que Excel fuera destruido, y no me importa, pues, bueno, ahora veamos cómo trabaja este generador de código Java, y aquí lo tenemos, es sencillo, pues esto es, por ejemplo, yo quiero que cada uno de estos objetos que está acá va a contener una línea, es decir, este es el contenedor de una línea, y voy a aumentar el tamaño acá, bueno, y aquí, cada uno de estos objetos, como es diferente al otro, pero tienen, digamos, las mismas características, pues el nombre es el mismo, PathItem, solo que este es el formato del nombre, pero, si yo quiero generar objetos diferentes, solo le puedo agregar un número o una cualquier cosa al nombre, esa es una regla de la computación, entonces vengo yo y puedo aquí ponerle cualquier cosa, digamos el número 3, y automáticamente o relativamente me va a generar los nombres de todos los objetos, verdad, entonces vengo yo, agarro esto, y, lo, le doy un copy y lo meto en mi, en mi, en mi script, es decir, en la primera parte de esta, esta cosa que está acá, sirve para no estar, no estar escribiendo, luego, bueno, lo voy a dejar tal y como estaba, que era el número 1, luego vengo acá, aquí tengo las rutinas para generar las líneas horizontales, verdad, esta parte de la hoja electrónica genera las líneas horizontales, y esta las verticales, entonces como estaba probando, he mejorado bastante acá la generación de las líneas, entonces yo puedo aquí hacer lo mismo, para trabajar sobre las líneas particulares, porque acá esta es otra declaración, esta es una propiedad de cada línea, entonces de la línea pathItem1, su propiedad stroke, la línea pathItem1, su propiedad fill, entonces si yo aquí puedo cambiar este número, te puedo poner, por ejemplo, 2, entonces automáticamente me cambia todos los parámetros de la rutina que forma la línea, y correlativamente, como todas las demás líneas, tienen la misma estructura, al generarse por medio de código, lo único que yo necesito variar es el nombre, en este caso, entonces mi primera línea era el número 1, también puedo hacer cosas, por ejemplo acá puedo definirle una, esta es la coordenada, la coordenada X, o horizontal, del primer punto, este es una raya de puntos, que es el que le dice al objeto pathItem, como dibujarse, bueno esto no lo voy a explicar ahora, pero si, si yo le cambio el valor a este, por ejemplo le pongo un 10, ya todos los demás valores van a cambiar, entonces aquí le tenía, bueno, aquí es, y aquí le tengo un, le tenía un 0, bueno tal y como estaba, pues la verdad es que ya después vengo yo, modifico todos estos valores, vengo acá, selecciono todo este código, es un, 133 líneas de código, que puedo cambiar en un momentito, y ya me paso a, mi script, entonces ya lo pego acá, en este elemento, y entonces ya todo este código, es invocado, por el script, y por medio de esta, de esta línea de código nada más, ya todo está oculto, en la función main, esto ya es, pura programación, lo que pongan,